hola qué tal bienvenidos una vez más a su noticiero online primera hora mi nombre es jasbet albrado avalos y hoy les vengo a informar de las noticias más destacadas comenzamos presentan nuevo laredo en la historia los habitantes del poniente de la ciudad pueden apreciar en su sector la exposición nuevo laredo en la historia que se encuentra en la galería del espacio de artes y oficios de maquila creativa una selección de casi 40 imágenes de nuevo laredo vistas a través de la lente de fotógrafos locales integra esta muestra que pertenece al archivo general del municipio juan e richard y que es organizada en coordinación con la dirección de arte y cultura juan alberto flores garza jefe de espacio de artes y oficios de maquila creativa extendió la invitación a la ciudadanía en general para que aprecie completamente gratis los trabajos que permanecerán expuestos hasta el 15 de febrero y destacó la importancia de visitar esta galería ya que es la primera que se abre en el poniente de la ciudad en más noticias realizan línea directa en colonia los fresnos un total de 929 ciudadanos fueron atendidos durante la cuarta edición del programa social itinerante y permanente línea directa en la colonia los fresnos que por primera vez se realizó en sábado con la participación de las secretarías de administración municipal se escucharon y atendieron de manera directa todas las peticiones y necesidades de los habitantes del sector quienes se congregaron en las canchas de fútbol localizadas entre avenida anzures entre canes y coyoacán en más información formalizan ejido torre y david korenfeld proyectos hidráulicos para tamaulipas el gobernador ejido torrecantú y el director general de la comisión nacional del agua david korenfeld federman firmaron un convenio de coordinación que establece las acciones en torno a las obras proyectadas para fortalecer la infraestructura hidráulica e hidroagrícola de tamaulipas y que dan cumplimiento a los compromisos del presidente enrique peña nieto destacan el acuaférico y la segunda línea del acueducto guadalupe victoria en la capital del estado la rehabilitación y modernización de distritos de riego y la conclusión de drenes pluviales en altamira ciudad madero y tampico en otra información graban un impresionante rescate de un bebé enterrado en siria un impresionante vídeo que fue publicado por activistas de la oposición al régimen de basar al-assad en siria muestra cómo rescataron a un bebé que se encontraba entre los escombros tras un ataque de las fuerzas leales del gobierno los rebeldes escucharon el llanto de un bebé por lo que de inmediato comenzaron a escarbar al percatarse de que el pequeño aún está con vida los rescatadores gritaban de júbilo y felicidad mientras que el bebé no lograba entender qué ocurría y sólo se tallaba los ojos finalmente logran sacarlo por completo y ahora el menor está sano y salvo en los deportes resultados de la jornada 4 de la liga mx la jornada 4 en la liga mx demostró el buen momento por el que pasan cruz azul toluca y américa la crisis de tigres santos atlas y puebla y el sorpresivo triunfo de pumas jaguares y pachuca en resumen les tenemos los resultados de la jornada 4 cholos venció al morelia 1-0 el veracruz perdió ante el cruz azul con goleada de 4-0 los pumas le ganaron sorpresivamente a los tigres 1-2 el león pierde ante el pachuca 1-3 el américa vence al atlas 1-2 toluca gana ante el monterrey 2-0 jaguares pierde ante el puebla 2-3 y el juego de atlante y chivas quedó en empate 1-1 les recuerdo que si quieren seguir informados de estas y otras noticias no olviden visitar nuestra página www.primerahora.com.mx mi nombre es jazbeta albrado avalos hasta la próxima www.primerahora.com.mx 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 www.primerahora.com.mx